El cementerio del centro de la ciudad de Bacalar se encuentra rebasada en su capacidad, por lo cual la coordinación de panteones del décimo municipio ha dispuesto que los fallecidos por COVID-19 sean trasladados al nuevo Campo Santo en el camino que conduce a la comunidad menonita de Salamanca. Estamos pasando todos los fallecidos de COVID-19 al panteón nuevo. Ahí estamos asignando sus espacios y van directo, cuando salen del hospital vienen a la caja y directo. Emir González Pérez, coordinador de panteones de Bacalar, dio a conocer que los bacalarenses que están falleciendo por el coronavirus o son sospechosos de haber perdido la vida por esta enfermedad, no están siendo enterrados en el panteón del centro de la ciudad debido a la falta de espacios en dicho Campo Santo, por lo cual una vez que se confirma el fallecimiento y llegan los servicios funerarios al hospital, la caja se sella y el traslado es directo al nuevo Campo Santo a las afueras de la ciudad. Se van a la fosa, ya se sella y todo, no hay velación, no hay nada de los que mueren por esta situación, por COVID-19. Dijo que los protocolos sanitarios para quienes lamentablemente fallecen por COVID-19 no permiten que el cuerpo del oxiso sea velado, por lo cual, tras ser trasladado al panteón, se procede con la inhumación. De acuerdo al último reporte epidemiológico oficial, el municipio de Bacalar mantiene un total de 85 casos positivos y 5 defunciones por coronavirus con una ocupación hospitalaria del 40%, para Notivision, José Palma.